Amigo, ¿te encuentras aburrido, estresado en esta enorme ciudad? Pues vámonos a la playa a divertirnos un poco. ¿Vamos? Bueno, la playa que hemos elegido es la playa El Silencio, que se encuentra al sur de Lima, en el distrito de Punta Hermosa. ¿Vamos allá? Bueno, para llegar a la playa El Silencio, lo primero que hay que acercarnos es al puente Atocongo, de cualquier punto de Lima, y coger todos los buses que van hacia el sur, hacia la playa El Silencio o el distrito de Punta Hermosa. El recorrido es aproximadamente de 28 kilómetros, como nos muestra el mapa, y el tiempo es de 30 a más. En mi caso demoró unos 45 o 50 minutos, más o menos. Bueno amigos, nos encontramos en la playa El Silencio. Vamos a ver qué descubrimos ahora por acá. ¿Vamos? El Silencio, aunque se tiene que hacer una pequeña caminata al bajar del micro, es muy corta, aproximadamente de 10 minutos para llegar a la playa. Y obviamente comentaré que me divertí mucho, el agua estaba muy calientita, y la pasé muy genial. Te llevé una camarita, que es acuática, que es sumergible, y que hice algunas tomas, aunque no pude entrar muy lejos, porque el agua estaba un poco brava. Pero la pasamos muy bonita. El Silencio, 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 el Silencio. Bueno amigos, finalmente hemos llegado al fin de nuestro recorrido y paseo por acá, por la playa. Espero podamos regresar. E invito también a todos a visitar la playa y darse un rico y dulce chapuzón, ya que el agua está muy caliente, ya no se siente ese helado que se sentía hace un mes aproximadamente. Entonces los invito a venir a la playita. ¡Suscríbete al canal!